La inseguridad en nuestra provincia día a día va acrecentando. Por este motivo, el consultor en seguridad Miguel Darwitz nos dará algunos consejos para tener en cuenta y evitar ser víctimas de delincuentes. Un tema muy acuciante es cómo se está incrementando la inseguridad. Esto no es una sensación, esto tiene que ver con las estadísticas. Las estadísticas muchas veces no se toman en las comisarías. Las estadísticas tienen que ver con la realidad, con lo que nos está pasando día a día y que esto no se puede mejorar. Esto no es un problema, como siempre hemos planteado, no es un problema de la policía, no es un problema de la justicia, no es un problema del gobierno. Es un problema donde nos involucra a todos, donde todos tenemos que empezar a participar. También ha sido reiterado esto y dicho muchas veces. Se viene un año muy difícil. Vamos a estar con muchas, pero muchas complicaciones en la inseguridad. La falta de dinero, la escasez de los elementos que hacen a la seguridad, el hecho de disminuir la seguridad física en muchos lugares, esto nos va a traer aparejados muchos problemas, pero muchos problemas. Aquí es donde nosotros sí o sí vamos a tener que involucrarnos. Aunque no sea en la sociedad en la que nos manejamos de forma habitual, si no, no vamos a tener que empezar a noticiar o enterar de forma personal cómo nos vamos a defender de toda esta inseguridad. Lo que ocurre y que vemos en todos lados es no crece el nivel de la policía al nivel de la inseguridad o no crece la policía al nivel de la población. Reitero, esto no es un problema del que estemos diciendo la policía no sirve. Estamos diciendo no alcanza o la policía no hace lo suficiente. ¿Por qué? Porque debiéramos estar todos inmersos en el mismo problema. Lo que se viene, siempre se habla de la salud, siempre se habla de la educación y siempre se habla de la inseguridad. La inseguridad se está disparando. Es algo que no lo vamos a poder contener. Esto no es generar una psicosis en la población. Esto significa empecemos a cuidarnos nosotros. Mientras nosotros no nos cuidemos, no estemos prestando atención de forma permanente, no vamos a poder combatir la inseguridad. La inseguridad tiene que ver en todos los ámbitos. En el ámbito comercial, en el ámbito doméstico, en el ámbito escolar, en todas las áreas donde interviene el robo, el hurto, la delincuencia. Vemos los asesinatos, vemos infinidad de cosas que nos están ocurriendo. Hoy, los medios globalizados de comunicación nos dan noticias cada instante de lo que ocurre. Eso no se puede negar. Otro tanto que no quiere denunciar o que no quiere decir lo que les está pasando porque la sensación siempre es que, claro, no se hace nada. Tampoco vamos a hablar de eso porque no sabemos si es mejor o si es peor, porque decimos que nos insume tiempo en ir a hacer la denuncia, porque decimos que después la justicia no lo resuelve. Y esto empieza por uno. ¿Cómo empiezo yo a cuidarme? ¿Cómo voy a empezar yo a empezar a respetarme para no ser parte de esa inseguridad? ¿Cómo me voy a manejar en la familia? ¿Cómo voy a manejar mis chicos en las escuelas? ¿Qué es lo que voy a hacer en los comercios? Vemos muchos comercios y sigue habiendo muchos comercios con policías en sus puertas o cuidando estos negocios. Y muchas veces recorremos la calle y no vemos los policías que deberíamos ver. Muchas veces llamamos a un patrullero y demora demasiado en llegar. Y esto posiblemente no es que el patrullero no quiera llegar. Posiblemente esté actuando en otro lugar. O no son suficientes los patrulleros en algunas circunstancias. Nos tenemos que involucrar. Tenemos que educar a nuestros hijos para saber por dónde van a ir y por dónde van a volver. En escuelas céntricas, les roban a los chicos las mochilas, les roban los celulares. Pasan cosas de las que vemos de forma permanente. Y muchas veces la gente no quiere hacer nada. Hay alguien que ve y mira para otro lado. Está bien, la gente tiene miedo de que alguien saque una pistola y le pegue un tiro. que alguien saque un cuchillo. Lo que vemos a diario. Lo que sabemos a diario. Entonces la gente prefiere no involucrarse. Hasta que eso ocurre en la familia de cada uno de nosotros. Hasta que eso ocurre en el negocio nuestro. Y ahí empezamos a pensar qué es lo que deberíamos hacer con esta inseguridad. Empezamos a pensar qué vamos a hacer para estar más seguros. Si contraté una alarma, si contraté una agencia de seguridad privada, si me contacté con la policía. Por favor, empecemos a planificar nuestra seguridad. Nuestra seguridad se planifica desde la casa. Diciendo cuando voy a salir de mi casa qué es lo que voy a hacer. Y cuando vuelvo, qué es lo que voy a hacer. Sabiendo que a mis chicos, cuando vayan a la escuela o cuando vayan a algún lugar, diciéndole por este camino vas y por este camino volvés. Si pudiera interactuar en la escuela para establecer el recorrido de todos los chicos que van a esa escuela, mucho mejor. Pero bueno, nos cuesta trabajar en sociedad. Nos cuesta acercarnos al otro para planificar este tipo de temas. Salvo, como les digo, hasta que esto nos ocurre de forma personal. Todos hemos tenido a alguien de cerca que le ha pasado algo. Al que no le han robado el celular, lo han asaltado, han entrado a su casa. Todos, absolutamente todos. Hoy nadie puede decir que no le haya tocado o que no esté cerca. Y muchos estamos en la sensación de decir ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿O en qué momento nos va a tocar a nosotros? Para que eso tratemos de que no sea de ese modo o para que eso lo podamos atemperar es que la sugerencia es planifiquen la seguridad personal y de la familia en la casa. Planifiquen la seguridad del negocio. Si puedo contratar una agencia, mucho mejor. Pero mucho mejor. Muchísimo. Ahora, si no puedo, debo recurrir a métodos que hasta a veces están en Internet. Yo no les voy a decir nada nuevo. ¿Por qué? Porque el delincuente siempre está un paso por delante. Lo que necesitamos es que cada uno de ustedes se cuide. Y el modo de cuidarse es anotando qué es lo que hace su hijo, por dónde va a ir y por dónde va a volver. Que él sepa de que no puede cambiar de circuito. Para la esposa de uno o para nosotros mismos cuando llegamos a la casa vemos la cantidad de muertes que hay abriendo el portón o cerrando el portón para entrar el vehículo. Acostumbrarse a que hay que dar una vuelta. Acostumbrarse a recorrer y a prestar atención qué es lo que ha variado en el lugar. Qué cosas son las que me llaman la atención que no ocurren con habitualidad. Para no someterme a ningún peligro y si tengo alguna duda tener el teléfono de la comisaría más cercana. O esperar hasta tanto llegue ese patrullero, hasta tanto llegue ese móvil, esa motocicleta o el policía de la zona que puede estar caminando. Pero no le dejemos esto a la policía o no le dejemos esto a la justicia porque no lo puede hacer. Esto lo tenemos que hacer nosotros de forma personal. Consulten, llamen a este programa, pidan sugerencia, reúnan en el colegio, reúnanse en el barrio, busquen que esto se hace de forma gratuita. Este programa puede ayudarles a solucionar a las escuelas de forma gratuita algunos temas de la inseguridad. En algunos temas barriales también este programa puede ayudar. Se pueden comunicar por mail, se pueden comunicar por teléfono. Estamos a disposición para ayudar a esta sociedad. Master Group Seguridad Privada Marcos Paz 1777 Teléfonos 4333-666-423-8095 en la provincia C-325-623-623-672-8095 T-325-623-666-423-6825 T-325-6232-7525 T-325-623-6096 T-325-620-826-5237-7096 T-425-6236-365-036-4231-2000 T-325-725-6239-623-623-6231-00 T-325-623-623-725-725-6231-00 YUMAC, número uno en el norte del país FM Tiempo, 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días BST, Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223